La llegada de esta nueva referencia al mercado colombiano ha dado mucho que hablar obviamente cosas positivas ya que como ustedes bien saben se está viendo mucho el trabajo de aplicativos entonces para esas personas que están trabajando en aplicativos, valga la redundancia ya unas 100 o 125 se les hace muy poco entonces ellos buscan como otra opción la cual tenga un equilibrio entre fuerza, rendimiento y comodidad y obviamente muchachos con esa Pulsar P150 la encontraron me encuentro acá en el Motomall de Viva Envigado para que se acerquen allá consultan con la compañera para que puedan solicitar el crédito o comprarla de contado de una y como siempre vamos a empezar por la parte del motor ya que es lo que primero siempre preguntan y lo que muchas personas conllevan a la hora de comprar una moto que es lo que ofrece 141 centímetros cúbicos, 14.5 caballos de fuerza, 13.5 Nm de torque con 5 velocidades e inyección electrónica la hacen una moto muy llamativa a la hora de trabajar, de movilizarse y ya que estoy tocando el tema lo de trabajar lo que había mencionado sobre las aplicaciones normalmente acá en Medellín hay mucha loma y realmente hay móticos 125 y 100 que se ven un poco quedadas pero se dicen, ah pero es que no es solo esto también necesitamos como conectar la celular, GPS y todo eso, ¿cierto? gracias a que cuenta con un puerto USB ya eso pues se ve como solucionado, ¿cierto? para que obviamente no vayan a pensar, es que no, es que toca adaptarle esto y que pereza suspensiones convencionales, normal, contamos con ABS solo en la rueda delantera una mordaza de doble pizón y los neumáticos son de MRF de medidas 90-90, rim 17 ese tipo de neumáticos es bueno pero en seco y mojados hay que tener un poco de cuidado le ponen este tipo de neumáticos obviamente para no aumentar el valor comercial de la moto pero si ustedes tienen la capacidad monetaria de cambiarlo, hágalo de una y es lo más recomendable en la parte de atrás son 110-80, rim 17 con una mordaza de un solo pizón y no tiene ABS aunque digan que no, que eso es el ABS, no eso no es el ABS, es un sensor de velocidad eso no es ABS porque obviamente si fuera ABS doble cana créanme que no valdría lo que vale obviamente el precio se los voy a decir al final el neumático como se los dije obviamente pues hay que darle un poco de precaución en seco, en mojado perdón, pero en seco se comportan bien monoshock y es ajustable en precarga cuenta con estas aletas, la hace ver pues deportiva la posición no el asiento es amplio lo que ayuda a que a la hora de que ustedes vayan a llevar un pasajero obviamente de un acompañante ya sea pareja o familiar o así se vaya a sentir pues como cómodo o cómoda porque es muy amplio mire, yo siento que mi mano es grande y mire como se ve el sillín y el del conductor me gusta que tiene esta parte hacia acá pues hundida me voy a ubicar por acá ya que te permite agarrarte muy bien al asiento otra cosa que se me olvidó decirles es que esta moto cuenta con un tablero que es similar al de la NE50 o NE160 acá se lo voy a mostrar este es el testeo cuenta pues con la batería el check engine los direccionales por acá están en este lado y ahora vamos a hablar sobre la iluminación cuenta revoluciones marcha en granada velocímetro testigo de combustible neutro y ABS ustedes ya saben que el ABS se desconecta cuando ya empezamos a avanzar para que tengan presente ahí pues muchachos la iluminación en cuanto a direccionales es halógeno pero la iluminación principal es el bombillo LED vamos a ver que lo puedan apreciar bien ahí se ve uno ve ángel y en la parte de atrás estamos con estación esto en LED también y tiene un diseño muy muy similar al de la N250 espero que yo enfoco por acá ahora sí para que lo puedan apreciar mejor realmente la moto para lo que les he mencionado es una moto muy interesante pero pero ahora les voy a mencionar el plus que hace de esa moto sea más interesante aún y obviamente estamos hablando de el combustible con unos 66 y 57 kilos de peso así me siento yo en la moto se siente muy estrechita llego perfectamente al suelo así que una mujer alrededor de los 155 queda perfecta en la moto la moto el sillín se siente alto no se siente como tan bajito como mi 690 el tanque se ve un poquito robusto la sensación del sillín se siente bien lo que les estaba mencionando pues lo que les iba a mencionar sobre el consumo de combustible hubo un canal de YouTube que le hizo la prueba de manejo a esa moto obviamente tuvo exclusividad y estuvo haciendo alrededor de 150 kilómetros por galón entonces si vamos a hablar de autonomía estamos hablando alrededor de los 400 kilómetros digo alrededor porque obviamente eso varía mucho dependiendo que tanto aceleremos como esté la presión de las llantas y que tanta carga llevamos tengan presente eso ninguna marca le va a decir con esa actitud te va a durar 430 y algo no para que tengan presente los comandos el close demasiado suave me gusta mucho eso porque a la hora de trabajar estamos en el centro con una congestión vehicular obviamente estamos así estamos así entonces no va a haber como cansanción en la mano la luz alta todos los comandos son los mismos se sienten bien vamos a escuchar el pito de nuevo van a ver el testeo y vamos a escuchar el pito los espejos tienen muy buena amplitud me gustan mucho esos espejos alargaditos porque para obviamente uno movilizarse y esta como primera moto es ideal vamos a prenderla hasta muy bajita la gasolina no la voy a prender porque obviamente eso puede ocasionar un daño cierto ahora vamos a hablar sobre el precio la moto no pesa nada creo que estamos hablando de 140 kilos si no estoy mal 140 145 no recuerdo bien el precio por acá muchachos mírenlo pues vea 8 millones 399 mil pesos obvio sin documentos pues sin SOA ni matrícula nada de eso esos papeles que le acabo de mencionar eso varía dependiendo de la ciudad donde lo compren pero 8 millones 399 para una moto con una autonomía excelente una moto que tiene buenas prestaciones que te permiten tanto movilizarte o como para los que para lo de este video que va muy inclinado a las personas que traen aplicaciones que vuelvo y menciono que están cansados de una moto 100 o 125 centímetros cúbicos y ya obviamente quieren una moto con más potencia estamos contando con ABS y también estamos contando con un tablero moderno y que cuenta con este puerto USB que ayuda mucho a mantener los celulares cargados para que obviamente puedan hacer las personas más más trabajo más domicilios o más más carreras en cuanto a aplicaciones cierto pero la opinión importante de ustedes que qué les parece esta moto se la compran no se la compran si no fuera esta moto qué otra moto se comprarían y por qué obviamente los comentarios van a ser de gran ayuda para aquellas personas que tengan dudas si esta o si compran esta o compran otra moto entonces muchachos no siendo más de verdad muchas gracias por acompañarme en este video está un poco perdido pero bueno vamos a retomar entonces les recuerdo en el motomall acá en Viva Envigao al lado del centro comercial Viva Envigao para que se acerquen miren las motos como siempre los he hecho si van a comprar una moto montense cómo se siente para que obviamente se sientan a gusto y y sea pues como acertada la compra cierto así que bueno gente no siendo más un abrazo muy fuerte Dios los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!